Julieta Burgueño, ¿quién es Fernando Zullio y cuál es el tema abordado hoy aquí en el Consejo Deliberante? Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando Zullio es un escritor, un formado docente universitario que hace muy poquito tiempo presentó un libro con un título muy llamativo que es Pensar la convivialidad en las escuelas. Entonces, bueno, nos pareció interesantísimo poder traer esta propuesta aquí a la ciudad a través del Consejo Deliberante, del presidente Guillermo Sánchez, quien abrió las puertas rápidamente para que el Consejo Cerca pudiera traer esta propuesta a la ciudad, junto con la concejal Gabriela Espinosa. Y bueno, aquí pudimos concretar este encuentro donde Fernando nos contó acerca de qué es la convivialidad, cómo pensamos adentro de los ámbitos donde tenemos entornos vinculares de aprendizaje. Así que, si quieren preguntarle a él. Bueno, la primera pregunta suyo es, ¿qué diferencia hay entre convivialidad y convivencia? Bueno, justamente lo que desarrollamos esta tarde en este espacio, que yo también quiero aprovechar para agradecer porque nos han abierto las puertas y la verdad que ha sido un espacio muy rico. La diferencia básicamente entre la convivencia y la convivialidad es que la convivencia se rige por una suerte de normas construidas colectivamente, en particular en las escuelas, es democráticamente, pero pensamos que la convivialidad supera, supera en parte a la convivencia porque de alguna manera genera un reconocimiento del otro en la cohabitación de los espacios. Es decir, no es que estamos conviviendo con otros, sino que estamos construyendo la cohabitación en los espacios que pueden ser los espacios educativos o cualquier otro entorno, digamos. Yo en mi exposición hacía referencia al ámbito en el que hemos tenido la conversación hoy. Digo, en este espacio se construyen a partir de las diferencias, se construye colectivamente. Entonces, no podía ser mejor el escenario, digamos. También habló durante la charla sobre liderazgo en el ámbito educativo, ¿qué puede aportar al respecto? Claramente, la función de los que conducen las instituciones educativas, de los que lideran las instituciones educativas, es una variable de peso para pensar en la construcción de entornos conviviales. Esencialmente, los equipos directivos que promueven el reconocimiento de los otros, la escucha, atenta y la construcción colectiva están más cerca de construir espacios conviviales en sus escuelas. Bueno, básicamente lo que nosotros decimos en la exploración que hicimos hoy sobre los modelos de liderazgo, que hay varios modelos de liderazgo, pero nosotros, en nuestro libro, tímidamente instalamos el modelo de liderazgo convivial que tiene justamente esto, el reconocimiento del otro en sus capacidades y su singularidad y también en la generación, en la necesidad de generar los espacios de la oposición controlada, decíamos nosotros, ¿cómo nos sentamos a pensar quienes pensamos distinto a aquello que es de construcción colectiva? La escuela, por ejemplo. El hecho de que se dicten talleres, se brinden charlas, escriban libros sobre convivencia o convivialidad, ¿eso representa que hay dificultades para lograrlo? Me parece que en todos los ámbitos donde convivemos los seres humanos no se hace en ausencia de conflicto. Quizá a veces es resonante porque uno pretende que no se sucedan en la escuela estos eventos que a veces nosotros escuchamos, las peleas entre los estudiantes o las peleas entre los estudiantes y las familias. Uno no pretende que en esos lugares sucedan, pero también es una oportunidad para construir en ese espacio el ejercicio para que no suceda en la sociedad, porque en la sociedad también sucede. Entonces, la escuela es como una oportunidad. Y sí, es cierto que se ha escrito mucho, pero también es cierto que las sociedades van cambiando y entonces hay que volver a pensar lo obvio, decimos nosotros. Gracias. Gracias.